Desde el principio, Japón fue visto como un país exótico con costumbres muy distintas a las europeas. Y hubo sorpresas tanto para bien como para mal para los misioneros y mercaderes españoles, portugueses e italianos que pasaron por Japón desde el 1543 hasta las primeras décadas del siglo XVII. Soy David Codd, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos las percepciones de los europeos sobre los japoneses de esta época. Memorias Hispánicas Normalmente no hago esto, pero como sé que la gente de YouTube tiene poca paciencia y no suelen escuchar vídeos largos, pues he decidido hacer este episodio en dos partes. En el siguiente episodio vamos a ver los testimonios detallados y con citas textuales, con sus propias palabras, de mercaderes jesuitas y franciscanos, que estuvieron en Japón en los siglos XVI y XVII. Y en este episodio veremos el resumen de todas esas opiniones de testimonios europeos sobre qué veían de bueno, malo y regular del Japón y los japoneses que les tocó vivir. Si quieres saber más sobre historias que involucran a España y Japón, no dudes en suscribirte al programa en YouTube o podcast porque estoy haciendo una serie sobre este tema, tal y como salió en la votación de mecenas de Patreon. Bien, empecemos pues por la lista con las cosas buenas de Japón y los japoneses, todo aquello que era motivo de admiración y elogio de los europeos. Japón era elogiada como una tierra próspera, con mucho oro y plata y suelo fértil, explotado a lo largo de todo el año, de ahí que fuera un país muy poblado. Japón era descrito como un país de abundantes frutas, vegetales y peces, mientras escaseaban el ganado porque los japoneses comían poca carne. Los jesuitas elogiaban que los japoneses comiesen con moderación y comida sana, además de manera muy limpia y con mucha ritualidad al servir y consumir la comida. Los misioneros y mercaderes tenían muy buenas palabras sobre el pueblo japonés, empezando por considerarlos gente refinada, civilizada y blanca, a la par que los europeos. Y en algunos aspectos hasta creían que eran superiores. Decían que los japoneses eran muy inteligentes, razonables y educados, con mucha capacidad para aprender. Y además tenían la suerte de que muchos estaban alfabetizados, o sea que no podían muchos leer kanjis, que es el sistema de escritura japonés más difícil, digamos, pero sí silabarios simples conocidos como hiragana y katakana. Una de las cosas que los europeos más gustaban de la sociedad nipona era que tuvieran un código de conducta, digamos, una formalidad y cortesía muy desarrolladas y difundidas en todas las capas de la sociedad, incluidos sus estratos más bajos. Por lo que incluso los campesinos más pobres actuaban de una manera refinada, sin parangón en Europa. Japón estaba muy estratificado socialmente, pero como era de esperar, digamos, en un país desarrollado. La familia era un elemento muy importante de articulación social y era digno de admiración y el respeto que profesaban a los japoneses, a los mayores, la ley y a sus superiores, que obedecían de manera casi religiosa. Otras cualidades que destacaban de los japoneses eran lo valientes y honorables que eran. Se mostraban generosos con sus huéspedes y eran muy limpios en sus casas o con sus ropas y al comer. Finalmente, podemos decir que sus mujeres eran universalmente elogiadas como hermosas y fieles. Hasta los misioneros lo decían a pesar del voto de castidad. Y destacaban los diestros que eran sus herreros, carpinteros, constructores, poetas y comerciantes. Podemos ver, pues, que españoles, portugueses e italianos tuvieron bastantes buenas palabras para los japoneses. Cosa que no era recíproca si nos vamos a la mayoría de escritos que nos han llegado de japoneses, como expliqué ya en el episodio anterior sobre cómo veían los japoneses a los europeos y negros. Luego había otros aspectos de Japón y la sociedad japonesa que provocaban reacciones, digamos, más mixtas o que tenían vertientes positivas y también negativas. Algo que sin duda chocaba a los europeos es que no solo estaba normalizado mentir para los japoneses, sino que era socialmente lo esperado de ellos. Esto es algo que sigue siendo cierto hoy en día. Puedes preguntar a muchos occidentales que han vivido o viven en Japón, como Kira Sensei, que siempre se queja de esto. Es que desde pequeños educan a los niños a ocultar sus emociones y pensamientos y eso lleva a que puedan ser, pues, muy formales y a lavar a otro de cara a la galería, mientras que por dentro se están cagando en sus muertos, básicamente. Algunos europeos creían entonces que los japoneses eran falsos, retorcidos e insensibles. Los japoneses, por su parte, creían que los europeos eran demasiado expresivos. Pero algunos, como el jesuita Francisco Javier, creía que solamente eran introvertidos y contenían sus sentimientos generalmente sin maldad y para no ofender al otro. Luego, a españoles y portugueses les sorprendía que para unas cosas los japoneses fueran tan avanzados, más que los europeos, por ejemplo, en buena conducta, formalidades o en inteligencia y capacidad de aprendizaje, pero que en otros aspectos, pues, presentasen más lagunas, especialmente en cuanto a la religión y al tema de someterse a un poder político tiránico y absoluto. Antes ya he dicho que admiraban su honradez, pero quizás los japoneses estaban obsesionados en exceso, digamos, con el honor y eso les podía llevar a hacer verdaderas locuras incomprensibles para un extranjero. Y otra observación muy común era ver que todo lo que hacían, pues, lo hacían al revés que en Europa. Si en Europa era descortés permanecer sentado frente a alguien importante, en Japón lo respetuoso era sentarse. Si en España se subía al caballo por el lado derecho, en Japón por el izquierdo. Así con muchas más cosas. Y finalmente el idioma, pues, despertaba, digamos, sentimientos encontrados. Una era, digamos, una relación amor-odio. Porque, por un lado, el japonés era un idioma muy difícil para un europeo, pero por otro lado, gente culta como los jesuitas apreciaban mucho que fuera una lengua con un vocabulario básicamente infinito, ¿no? Y con tantas formas elegantes de decir una misma cosa y de dirigirse a otra persona según la posición social, edad o género. Pero no todo podía ser tan bueno y había cosas de Japón y los japoneses que no les gustaba un pelo. En especial algunas que chocaban frontalmente con la doctrina católica. El primero y más importante de todos, porque además está relacionado con varias críticas cristianas a los japoneses, es el poco valor que le daban a la vida humana. Los testimonios europeos consideraban que los japoneses eran crueles y mataban bajo, vamos, cualquier mínimo pretexto. Por solo probar lo afilada que estaba una katana o por cualquier pequeña ofensa ya te podían matar. Ese poco valor que se daba a la vida provocaba que los abortos e infanticidios de recién nacidos estuvieran muy normalizados y no fueran vistos como escándalos. Porque la pobreza y la falta de medios anticonceptivos hacía que las madres matasen a sus hijos si creían que no los podían mantener o que los vendiesen como esclavos. Pero es que además el valor de la vida humana no solo afectaba al trato de otros seres humanos, sino a la vida de uno mismo. Porque en la cultura samurai era considerado honroso quitarse la vida tras haber sido capturado, haber cometido algún tipo de ofensa o por la muerte de su señor. Y esto chocaba con la moralidad cristiana que condena como un pecado el suicidio. En la decisiva batalla de Sekigahara del 1600, Tokugawa Ieyasu vencía a sus opositores, varios de ellos, daimios cristianos, y el daimio Konishinuk Yukinaga rehusó cometer seppuku, cometer ese suicidio ritual, por ser cristiano. Una decisión que muchos japoneses no cristianos consideraron, digamos, deshonrosa y cobarde. Y al final terminó ejecutado. El otro gran punto de desencuentro entre europeos católicos y japoneses era en aquello relacionado con el matrimonio y la moral sexual. Los divorcios eran comunes en Japón en contra de la concepción católica del matrimonio como sagrado e indisoluble. Y el adulterio y la poligamia entre los poderosos estaba al orden del día. Los observadores europeos consideraban que en los matrimonios japoneses la relación entre marido y mujer era muy desigual. Y normalmente los hombres no trataban muy bien a sus esposas. También chocaba que hombres y mujeres se bañaran juntos y desnudos en baños termales, ríos y mares. Una desvergüenza que veían con malos ojos, por igual, cristianos de Europa y chinos y coreanos confucianos. Pero lo peor no era esto. El pecado más abyecto para los católicos de la época era el llamado pecado contra natura, la sodomía. Porque en el Japón feudal estaban normalizadas las relaciones homosexuales entre samuráis y en templos budistas. Entre estos pecados, el engañar a la gente con su idolatría y la posición y obstáculos que ponían a la difusión del cristianismo, los monjes budistas y sintoístas recibían críticas como falsos, buenos ejemplos para los japoneses. En la primera audiencia entre Francisco Javier y el poderoso Damio Ochi Yoshitaka, el religioso navarro fue expulsado de la sala cuando afirmó que un sodomita era más sucio que los cerdos y menos digno que los animales. Y es que como samurái Yoshitaka no podía aceptar estas críticas de un forastero que ni siquiera iba vestido adecuadamente. Los señores feudales también recibían palos, porque en los escritos de misioneros y mercaderes hay críticas a la opresión que sufría el pueblo llano por el excesivo poder de los señores feudales y las enormes desigualdades socioeconómicas. Otros reproches a los japoneses incluían su actitud muy belicosa, soberbia, ávara, ingrata, y que los japoneses con versos antepusieran muchas veces las normas culturales japonesas frente a las normas religiosas católicas. Y más sobre Japón en general, para el paladar europeo no se consideraba buena la comida japonesa, y el clima era muy frío en invierno y con un calor húmedo terrorífico en verano. Los mares eran muy difíciles de navegar y Japón era azotada por tifones, terremotos y posibles erupciones volcánicas. Y finalmente, la inseguridad e inestabilidad causada por la guerra civil dificultaba la vida de todo el mundo y hacía que alguien poderoso pudiera morir o convertirse en un don nadie en un abrir y cerrar de ojos. Y con esto termino el episodio de hoy. No olvides de suscribirte al programa y darle a la campanita de notificaciones si estás en YouTube. Tienes más contenido en acceso anticipado y otros beneficios exclusivos si te conviertes en mecenas de la historia de España, Memorias Hispánicas, en patreon.com barra la historia hispana. Y tienes más enlaces de la web del programa, Discord y redes sociales en la descripción. El siguiente episodio será la ampliación de este con testimonios específicos de mercaderes jesuitas y franciscanos sobre este Japón que tanto nos maravilla. ¡No te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal!